Son canastas que la Corporación de Desarrollo Indígena destina a las familias más afectadas por la crisis económica. La distribución de esta ayuda está a cargo de la Gobernación Provincial. Ya hicimos una primera entrega de 589 canastas en el mes de mayo. Y ahora este mes de julio vamos a entregar 697 canastas. Y va en directo beneficio a las personas y familias de las poblaciones indígenas más vulnerables que recordamos de que están dentro del 40 y 60% de vulnerabilidad. Explicó que las familias que no estaban en ese rango pero que requerían la ayuda igual pudieron presentar documentos para acreditar su condición social. De igual forma, las familias tienen que actualizar sus datos en el Registro Social de Hogares. Están directamente relacionados con lo que es el Registro Social de Hogares y que es el instrumento legal en Chile para poder entregar cualquier beneficio por parte del Estado. Por lo tanto, recalcar y llamar a la comunidad, y sobre todo a la que haya cambiado su situación socioeconómica, pueda solicitar la actualización a través de cada una de las comunas, a través de la municipalidad, entregando el autorreporte, ¿cierto?, donde indican cuáles han sido sus dificultades y cuáles han sido los documentos que pueden presentar, ¿cierto?, para poder acreditar esta nueva situación económica. Se espera entregar 697 cajas de alimentos durante este mes. Para eso se comunicarán por teléfono con los beneficiados para coordinar el retiro de las canastas desde la Gobernación en Punta Arenas.